Música ¿Para qué hacen jugar si siempre pierden y yo no tengo más amor con que apostar? Por jugar una vez salí perdiendo, ya no quiero querer y estoy queriendo. Qué duro es apostar contra la suerte hoy y jugar y perder el corazón. ¡Ea, José! Dejé su gente a sombrear.